Veamos con la información de la selección nacional de fútbol que sigue en Estados Unidos preparándose para el partido del día viernes, pero hoy una nota curiosa, el baile se tomó en las redes sociales, algunos jugadores de la selección interpretaron algunos movimientos interesantes, vamos a verlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!